¡Socorro! ¡Un monstruo en mi habitación! ¡Se va a comer a todo el mundo porque es venenoso y es muy peligroso! Vamos a calmarnos todos, por favor, eh. Que ese bicho es totalmente inofensivo. Déjame que os cuente un poquito sobre él, ¿vale? Mi nombre es Alberto, ya lo sabéis. Y esto es... Fauna Barbuda Bueno, bienvenido todo el mundo a este nuevo capítulo de la Fauna Barbuda. Un capítulo que he decidido dedicar a uno de esos bichos que de vez en cuando aparece por nuestras casas y que la gente, pues si lo ve, como tiene un montón de patas y tiene así pinta un poco de extraño o de peculiar, pues le tiene miedo. Me refiero a los cien pies domésticos. Y los cien pies domésticos pertenecen al grupo de los quilópodos, que ya hemos hablado de ellos, por cierto. ¿Os acordáis del vídeo de cien pies o mil pies? En ese vídeo hablábamos de las grandes diferencias entre estos dos grupos, digamos. Entonces hoy vamos a concretar un poquito sobre otra especie. Hablábamos de la escolopendra, ¿os acordáis? Pues hoy vamos a hablar de los cien pies domésticos, que son primos hermanos de estos, pero que tienen una pinta ahí un poco extraterrestre. Parece una peli de ciencia ficción también, ¿no? Fijaros qué pinta más peculiar. A mí me encanta, a mí me flipa la pinta que tiene, ¿eh? Pero hay gente que le da repeluso, asco... Bueno. ¿Qué os puedo contar de esta criatura tan especial y tan diferente? Pues que lo primero que es una... es un bicho, permitidme llamarle así, que tiene costumbres hipogeas. O sea, que le gusta vivir pues debajo de la hojarasca, en sitios que no les da mucho la luz y que son pues frescos y sobre todo tienen humedad, ¿vale? Pues igual que muchísimos miriapos, igual que un montón de mil pies y que incluso los... las escolopendras que veíamos en aquel capítulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de vez en cuando en nuestras casas se dan unas condiciones muy parecidas a las que están acostumbrados ellos a vivir en la naturaleza, en el campo, y pues a ellos les viene fenomenal. ¿Por qué? Porque nuestras casas son un sitio que tienen pues esas condiciones de humedad y de oscuridad, pero que lo que no tienen son los depredadores que hay en su hábitat natural, con lo cual para ellos es ideal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un conflicto, ¿no? Que a la gente no le gusta tener estos bichos en su casa, sobre todo porque se piensan que pues que les va a hacer algo, que les va a morder o a picar o que yo qué sé, les va a comer un brazo o yo qué sé, nada más lejos de la realidad y para eso estoy yo aquí para contarlo, ¿vale? Una de los hábitos que tienen, bueno, una de las peculiaridades que tienen estos bichos es que son depredadores de otros artrópodos, se alimentan de insectos, de arañas, de todos los bichillos que pueda haber por la casa, con lo cual en realidad nos están haciendo un favor tremendo, quitándonos los mosquitos, me cago en la leche en verano que no hay quien para en casa, o las moscas pesadas que están ahí dando por saco todo el día, pues estos se los zampan y viene a gusto. ¿Qué pasa también? Pues que como los, como quilópodos que son, como cien pies que son, tienen un aparato bucal especializado y tienen unas glándulas inyectoras de veneno que se llaman forcípulas, que son, no son las mandíbulas, pero son, bueno, pues un aparato, como digo, especializado, entonces ellos cazan clavándole esas forcípulas al bicho, que sea, entonces le inyectan veneno, el bicho se duerme o se muere y ya se lo zampan. Ese veneno para nosotros, pues imagínate, nosotros somos cientos de veces mucho más grandes que ese insecto, entonces ese veneno a nosotros obviamente nos afecta, pero no es para nada peligroso, ¿vale? Sería pues algo así como una picadura de una abeja o incluso muchísimo menos, ¿vale? Sin embargo, claro, pues la gente le ve que tiene ese bicho tantas patas y tantas cosas y dice, bueno, me va a hacer ahí algo. Ahora contaré qué es lo que pasa, cómo podemos evitar tener ningún problema con estos bichos, ¿vale? Pero bueno, es sobre todo de hábitos nocturnos, porque es cuando más se mueve, aunque eso no quiera decir que durante el día nos lo podamos encontrar, ¿eh? Pero bueno, generalmente suele moverse más por la noche y claro, obviamente en sitios, pues eso, que no haya mucha luz, que no haya mucho calor, entonces nos lo vamos a encontrar, pues yo que sé, pues cerca de desagües o en sitios frescos, en sótanos o en sitios así, ¿no? Vale. Bueno, se pueden mover a una velocidad brutal, tienen unas salidas, no es que estén todo el día ahí ririrí, pero de vez en cuando para cazar, por ejemplo, o para huir, apretan y es una pasada el verles que van a toda leche. No sé si me dejo algo más, yo creo que no, más o menos estas son las cuatro cosillas que os quería contar, ¿vale? Eso que, bueno, ahora veremos un poquillo más cuando de sus características así, pero no es para nada peligroso. Déjame, antes de nada, vamos a identificar a un cien pies doméstico, por si alguna vez os encontráis alguno en casa o en el campo o en algún sitio, para que estéis totalmente seguros de que ese bicho, pues se trata de esta especie, ¿vale? Lo primero, el tamaño de estos bichos es, pues pongo ahí más o menos como un dedo pulgar, ¿vale? Entre, yo que sé, entre 1 y 5 centímetros suelen contar los, pues las guías o los autores especialistas en ellos, aunque los hay incluso un poquillo más grandes, ¿vale? Pero para hacernos una idea, pues más o menos de este tamaño, una cosita así, ¿vale? Tienen 15 pares de patas. O sea que, hombre, no te vas a poner ahí a contárselas, pero si le haces una foto o lo ves y... Bueno, basta con saber que tienen un montón de patas, pero no muchísimas, muchísimas, ¿vale? Y tiene una cosa también que a mí me llama muchísimo la atención, que se llama automimetismo, que es un tipo de mimetismo en el que, por ejemplo, esta especie lo que hace es, para disuadir a los depredadores, para confundir a un depredador que se lo vaya a comer, porque los depredadores, cuando se lanzan, van al... cuando matan a su presa, van a ahorrar la máxima energía posible. Entonces, para acertar lo mejor posible, lo que hacen es ir a las zonas más delicadas, a la cabeza o a las partes más... pues eso, que más rápida pueda matar a su presa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos bichos tienen unas antenas muy largas, ¿vale? Las últimas patas de atrás están modificadas y están... son más largas y más finitas que el resto. Entonces, visto desde, así, cierta distancia, parecen unas antenas, igual que las de adelante, pero no lo son. Eso, a un depredador, si lo ve, dice, esto, ¿qué es la cara y qué lo parte de atrás? No lo sé. Entonces, no se decide atacarle y pueden librar. Aún así, tienen otro mecanismo de defensa súper curioso también, que se llama autotomía. Y consiste en que se pueden desprender de partes del cuerpo, de las patas, por ejemplo. Todo el mundo conoce lo que le pasa a la cola de las lagartijas. Eso es autotomía. Vale, pues estos bichos lo pueden hacer con alguna de sus patas. Las sueltan y se queda ahí moviéndose un poco. Entonces, el depredador se queda mirando a eso que está moviéndose ahí y el bicho aprovecha y sale pitando en dirección contraria. Y eso, pues bueno, le da una oportunidad más, por lo menos, de seguir viviendo. Aún a costa de quedarse sin una pata. Y ahora vamos a identificar rapidísimamente. Entonces, un cien pies doméstico, ¿cómo es? Pues lo primero, como decía antes, tiene 15 pares de patas. Si no te quieres parar a contar, tiene unas cuantas y bien visibles. Vamos a decirlo así, ¿vale? Le salen desde los laterales, como buen cien pies que es. Acordaos del vídeo del cien pies o mil pies. Entonces, tiene unas antenas muy largas, pero cuidado que también tiene las patas de atrás súper largas. Con lo cual, a efectos prácticos, es como si tuviesen antenas por delante y por detrás bastante largas y finas. Vale, también otra característica de este bicho es que es de un color pardo amarillento, más o menos, ¿vale? Y que tiene unas líneas, a veces están más marcadas, otras veces menos, que son muy oscuras y van a lo largo de todo el cuerpo. Desde la cabeza hasta la parte de atrás. Son las tres paralelas, pero hay veces que se ve mejor una sola o hay veces que se ve un par de ellas. Bueno, pero bueno, las líneas se ven bastante bien. Las patas también tienen como franjas negras que van alternando con el color pardo ese que tienen, ¿vale? Y poco más. Que sí, para buscarle la cabeza, para saber, tienen unos ojos negros bastante llamativos, ¿vale? Y encima tienen omatidios, tienen los ojos compuestos, que es algo bastante peculiar en estos bichos. Y poco más, poco más. Esto, con esta descripción, en nuestro territorio, creo que es complicado confundirlo con otro bicho. Al menos, igual con alguna otra especie que sea parecido a lo que sea. Pero bueno, nos conformamos con saber que es un cien pies doméstico, ¿vale? Entonces, ahora sí, ahora llegamos a la parte que yo quería llegar. En la parte en la que le digo a todo el mundo que al menos en el territorio en el que nos movemos, en nuestro país, o en nuestra zona, ¿vale? No hay insectos antropófagos, no hay insectos que se alimenten de seres humanos. O sea, que nadie les tenga miedo a estos bichos, por favor, porque no comen personas. Entonces, ¿por qué se tienen miedo a los bichos? Ay, porque me va a picar y me va a hacer no sé qué. Vale. ¿Por qué picar los bichos? Vamos a pararnos 30 segundos y vamos a pensar en por qué puñetas te va a atacar un bicho. Vale. ¿Qué le supone a un bicho? Atacarle a una persona o a otra cosa, ¿vale? Le supone un gasto de energía bastante importante. Entonces, los... Ya no solo los cien pies, sino que cualquier animal salvaje ataca porque se siente completamente acorralado y no ve otra salida más que el defenderse. Entonces, ¿por qué? Porque eso, como decía, le cuesta una energía que no... Que los animales salvajenos, como nosotros, los animales... Una de las grandes limitaciones que tienen es la energía. O sea, no les sobra la comida por ahí. Entonces, procuran ahorrar al máximo el desperdiciar esa energía. Entonces, como ultimísimo recurso, van a atacar. Pero si no, si no lo tienen totalmente claro, por supuesto que van a ir a su aire, a su bola y van a estar ahí tranquilamente. Entonces, aunque estemos por ahí... ¡Ay, si por la noche se me sube y me ataca! No tiene ningún sentido. Aparte que yo no he visto ni he leído por ahí, yo qué sé, a alguien que le haya atacado un bicho cuando está dormido. Otra cosa es que estando dormido, pues igual le des un manotazo o que estés por ahí, yo qué sé. Hay que tener simplemente un poco de cuidado, ¿vale? Pero... pero para nada, para nada, para nada. Son peligrosos. Y ya digo estos porque quizás tienen un poco de veneno, pero igual que tiene veneno una abeja o igual que tiene veneno, yo qué sé, otros bichos. Y nadie... hay aquí... nadie se vuelve loco cuando los ve, ¿no? Bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero para eso hago precisamente estos vídeos. Para que sepáis que la reacción natural de un bicho nunca jamás va a ser atacar, salvo que se sienta totalmente acorralado, ¿vale? Así que que nadie les tenga miedo. Si se lo encuentra alguien en casa, lo que tiene que hacer es, pues una de dos. Lo más fácil es coger una caja de zapatos, una caja de, yo qué sé, una cajita, un tupper, algún recipiente más o menos pequeño que tenga por ahí, o con un folio de papel simplemente, o con un cartón que yo he cogido alguna vez que ha entrado en casa, pues lo coges y lo sacas fuera de la casa y aquí ya no ha pasado nada, ¿vale? Pero no tiene sentido matarlo o pegarle un pisotón o lo que sea, ¿vale? Vale. Dicho está. Que no me enteré yo que alguien por ahí se va cargando a los bichos que entran en casa. Hay que echarles una mano. Además, están totalmente fastidiados, ya lo sabéis, y lo voy contando en muchos de los vídeos, ¿no? Vale. ¿Qué os voy a recomendar hoy? Y hoy os voy a recomendar un vídeo, porque a este bicho creo que hay que verle un poco en acción, hay que verle por lo menos moverse, que yo he puesto unas fotos así chulas que me he encontrado, pero yo creo que es mejor verlo en movimiento. Entonces os recomiendo que veáis este vídeo que os pongo aquí, ¿vale? Está en YouTube, es fácil de encontrar, por ahí os dejo el enlace además, y son una serie de primeros planos y de, bueno, son unos planazos macro que alucinas, ¿vale? De las partes del cuerpo, del bicho que se va moviendo, incluso se le vea andando para que veáis cómo se mueven con esas patas, y me parece, no sé, me ha llamado muchísimo la atención, ¿vale? No podéis ir pasándolo, igual es un poco largo, no es comentado ni nada, simplemente es el vídeo con música, entonces podéis ir viendo de las distintas partes, que a mí personalmente me ha flipado, ¿vale? No os cuento más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y sobre todo que hayáis aprendido que hay muchos bichos que incluso, aunque entren en nuestras casas, no son para nada peligrosos, tengan o no tengan veneno, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer simplemente es echarles un cable, y si se nos han colado en casa, lo cogemos y lo sacamos fuera, y no pasa absolutamente nada, teniendo un poquito de cuidado, y ya está, ¿vale? Dale a me gusta, por favor, si te ha gustado el vídeo, para que yo sepa cuáles gustan más, o cuáles gustan menos, y compártelo, compártelo como puedas, por Facebook, por WhatsApp, por yo que sé, por lo que sea, para que la gente conozca a este bicho, porque, de hecho, este capítulo además lo estoy haciendo porque alguien, a través de las redes sociales, me mandó una foto y me dijo, Alberto, que me he encontrado esto, pues, ¿qué es lo que es? Y entonces ya dije, cago en diez, pues tengo que hacerlo para que se entere la gente de que estos bichos son inofensivos, y aparte de que son chulísimos, pero bueno, tampoco hay que adorar a los bichos tanto como yo, pero bueno, me conformo con que por lo menos se les respete, ¿vale? Nos vemos este domingo en la aventura barbuda que hay, que además es otro sitio súper chulo, que estuve el fin de semana pasado, y os veo el próximo jueves aquí, en el canal, ya sabéis, a las ocho y media, hablando de otro bicho alucinante que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo se terminan aquí los vídeos? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.